Con quién, mi sabor no ser, cumbia, cumbia Y quién, a domar Con quién, mi familia poderosa Mi sabor, mi familia poderosa Escucha, el más poderoso Agachuras al ladito, con chumas al ladito A la sonrisa, a la sonrisa Cumbia, cumbia, cumbia Pero qué sabor, cumbia, cumbia Sabrosa, sabrosa, sabrosa ¡Tambones! Escucha, ahora viene tambor, tambor, tambor ¡Tambores! 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 Cuando fuentes un cigarro me montan a llorar Acuérdate del show y lo ve por tres Hoy ni siempre te venimos a apoyar Que ella brinco, supe que ella vive Hasta el honor americano Llegó el frijol, el charly y todos sus cantantes hoy Que Diosito los bendiga Sabrosa, sabrosa Sabrosa Cumbia, cumbia ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Sombrito, pozo a bailar! Sabrosa Tiene un ritmo Y tiene sabor Para que sigan dando las puertas Ya llevo este chato Y también el otro deces ¿Algo que? ¿Qué? 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 Después la vengo Te va a reír Me llego mi niña Gaby, sí señor Para que sigan dando las puertas Y para los cristillos de la luz Para que sigan dando las puertas Después la vengo Te va a reír Y como el popo en la mujer dormida La venga de Guadalupe, la más reconocida No sé más, no sé qué chicas Ya llegaron los santos y joyes Para que sigan dando las puertas Con la rumba buena Es el chiste de tu lado Es el chiste de San Francisco Es el chiste de San Francisco Para el San Francisco Es donde todos viven San Francisco Con todos bailan Donde todos cantan Cumbia, cumbia Vamos a gozar A que chulos temas, mi señor Y como si ves más Y ese huevo poco rata Y el cachorro chocco El palmelón y el palo Bueno, venga Como serán de poraza El sabor Es el chulo Es el chulo Es el chulo Nos lo llevamos a Huatahuato Es el chulo Es el chulo Es el chulo El sabor Cumbia Es el chulo Sabor Sabor De gocer Miqui, mi niño, lo desconocido del sabor Escucha, escucha, escucha Que ronoso No te quedo con el marco porque no la voy a hacer Y no somos una versión que siempre te vamos a hablar a conocer Sabrazo No te quedo con el marco porque no la voy a hacer Ya llegó el artemo y el rubén y el nalán, la famosa galletita Ese tema para ustedes dejado el famoso tetos Y ese amor, amor que nos acompaña en esta velada Para mis niños sin amor, mi chamaco el mojarra La garbanta de cañada grande, gracias